Desde el punto de vista de la planificación y ejecución del transporte, nos da una versatilidad y una eficiencia que hasta ahora no teníamos, dado que ser un camión completamente silencioso, tanto en lo que es el motor del camión propiamente dicho como en el motor del equipo de refrigeración, nos permite el reparto en horas nocturnas, por ejemplo, de todo tipo de producto, lo cual también redunda en lo que es trayectos más eficientes, dado que son momentos en los que hay menos tráfico, más posibilidad de aparcar. Un camión muy interesante también desde el punto de vista de lo que es los conductores.